Mediciones de origen destino calculan en 45.100 los viajes diarios en bicicleta en el Valle de la Urrá. Aunque Medellín es una de las ciudades de Colombia con mayor estímulo al uso de la bicicleta, eso representa menos del 1% de los 5.600.000 viajes por día. Si no cambiamos nuestra cultura y buscamos utilizar sistemas alternativos como la bicicleta para movernos en pequeños trayectos o para llegar hacia los sistemas de transporte masivo, esta ciudad no va a poder mejorar en temas de movilidad. Para promotores de los beneficios de la movilidad en bicicleta, Medellín aún está pendiente de avances. El gobierno está obligado a ofrecer facilidades todos los días con una infraestructura segura. En busca de esos avances, mañana en Medellín se realizará un ciclopaseo de 16 kilómetros para promover el uso de la cicla y demostrar que en ese vehículo se puede llegar más rápido.